La gota de agua que da la nube como regalo para la flor En vapor se desvanece cuando se levanta el sol Y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la formó La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán Hay millones de gotitas convertidas en cristal En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó